Música Chicos, ¿cómo te llamas? Me llamo Pablo ¿De dónde eres? Soy de aquí de Ponferrada Ahora resido en Madrid por estudios Bueno, ¿qué te ha parecido este chupitazo que te acaban de regalar? Esto es para probarlo todos los días ¿Sí? Muy bien Mira, esta noche sabes que tenemos fiesta de licor 43 Has podido disfrutar de nuestro chupito, como ya veo Tenemos regalos con las consumiciones Tenemos las azafatas haciendo el pudre Un montón de cosas ¿Qué te parece la fiesta que trae licor 43? Pues que el 43 siempre prepara lo mejor Así que pegue 43 ¡Ole! ¡Ole y ole! Y la fiesta hoy con 43 Solo, únicamente ¡Sí señor! ¡Sí señor! Licor 43 esta noche propone una noche sin códigos ¿Qué significa para ti una noche sin códigos? Pues una noche desinhibida Para beber, para pasárselo bien Y nada, pasar un buen rato todos juntos ¡Sí señor! ¡Buena respuesta! ¡Me gusta, me gusta! Bueno, pues mira, yo contarte Que la mejor entrevista del cuatrimestre Se va a llevar un viaje para dos personas por Europa Por las ciudades más importantes ¿A dónde te gustaría ir? A mí me gustaría conocer Copenhague Que hoy nos ha dejado un poco mal con esto de Madrid 2016 Pero bueno, Copenhague es una ciudad prometedora Bueno, pero hemos estado ahí al límite Hemos estado hasta el final ahí con la tensión, los nervios Y bueno, 2020 ya, si eso O 2043 Igual en el 2043 tenemos a los olimpiados Creo que los números no coinciden, pero sería un buen año No solamente suerte, tiene다 Romper las reglas hasta el pasar Únete a la comunidad Somos más Somos más Ani Agu